Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo 12 signos en el amor solo soltero, del 8 al 14 de diciembre 2016. Comenzando con mucha alegría porque es un horóscopo solar, pero también de sabiduría. Comenzando con Aries. Aries, mírate, marca el carro. Impactante carro, ¿no? De rider. Rider, como siempre, un carro de lujo. Esto es, Rider es Rider, hermano. Esto es como una marca original, Rider es Rider. La esperanza, aquí te marca Aries, nada más y nada menos, que mira esta cartita que está aquí. Aquí tenemos inversión. Inversión, claramente dice allí la inversión. Excelente. Bien, pero antes debo darle algunos aspectos astrológicos que están marcados, muy pero muy marcados, para los amigos y las amigas que están solteras y solteros en el mundo. Solo en casa 11. Semana para pensar y reflexionar en el amor. Recuerda que tienes un baúl de riqueza en tus manos, sol conjunción Saturno, así como aquel que ha acostado boca arriba en su cama. Piensa en todos los romances que disfrutó en el pasado, así tú podrás sentir todas esas añoranzas. Mercurio en casa 11. Así como aquel que al nadar estilo espalda sueñas con su pareja ideal, tú también podrás comenzar a soñar con esa oportunidad dorada para darles ese presente a esa persona que hace latir tu corazón. Y hablando de latir, hoy les traigo unas noticias astroespirituales que se está hablando a nivel de espíritu del mundo, ¿ok? Comenzamos por Estados Unidos. Se dice en Estados Unidos que hay mucho nerviosismo. Muchas personas tienen nerviosismo producto de la situación por el nuevo ejecutivo, ¿ok? En cuanto a las decisiones y su situación, las decisiones del ejecutivo y la situación de ellos vinculada con su nacionalidad. En Rusia se habla de inversiones a nivel petrolero durante esta semana. El Estado ruso no hay duda de que va a tener una preponderancia a todo lo vinculado con la inversión petrolera. En China, el movimiento espiritual marca que se hace énfasis en lo que es la generación de vehículos a gran escala, económicos, pero masivos. En Japón se afecta astroespiritualmente un gran movimiento a lo que es inversiones internacionales, importaciones, exportaciones. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Importaciones, exportaciones. Y sobre todo, Japón puede tener esta semana una muy brillante actividad en torno a lo que es la exportación de vehículos de lujo. ¿Ok? En Dubai, en Dubai, muchas personas, se habla de festividad. Creo que el ambiente más festivo en el mundo está más que todo en Dubai, ¿ok? Según las líneas astroespirituales que se están marcando en este momento, gran emoción en Dubai, sobre todo por la parte del lujo. Se habla de turismo de lujo, sobre todo en Dubai, donde las mujeres podrán mostrar toda su belleza y estar engalanadas, y los hombres disfrutar del lujo a gran escala. ¿Ok? Y en el Caribe, hacia el Caribe, hay movimientos sobre todo a nivel de los vientos, ¿ok? De fuertes vientos, sobre todo en el Caribe. Bien, este es mi reporte del Mundo Astroespiritual de la Semana, Noticias Astroespirituales de la Semana, que les quería dar, que quería compartir con ustedes. Se habla también de pobreza que no ha sido atendida en el mundo. Este es un tema álgido también esta semana. Niños en situación de pobreza que no han sido atendidos. Este es un tema álgido a nivel astroespiritual. También muchos se podrán dar la mano. Muchos podrán reconciliarse en el mundo durante esta semana y darse ese beso de reencuentro. Bien, fin del ciclo de noticias astroespirituales del mundo. Ahora me toca abordar Aries. Amor solo, soltero. 8 al 14 de diciembre de 2016. Urano en Aries. Así como aquel que se encuentra solo y fastidiado en su casa. Irrepentidamente siente el impulso de salir a pasear con su vecindario para darse cuenta de que pasa un grupo de damas paseando su mascota. Así, tú podrás darte cuenta que la posibilidad de conocer a tu posible pareja está más cerca de lo que imaginas. Recuerda que en este punto deberás ser verdaderamente amable y coincidir con los intereses de ellas. Invitarlas a tu hogar será una opción que podrás tener presente para en un primer momento mantener los vínculos de amistad fortalecidos. Cuando se habla de que aquel que se encuentra solo y fastidiado en su casa, así como estas dos columnas, verdad, solo, sin nada, lo certifican estas dos columnas, pero repentinamente sientes el impulso de salir a pasear por su vecindario, ¿ok? Salir a pasear lo marca la carta del carro, ¿ok? Para darse cuenta de que pasean un grupo de damas paseando su mascota, eso lo marca esta dama que está aquí de la esperanza. Todo está certificado, eso lo certifica para usted la esperanza de Marsella. Así tú podrás darte cuenta que la posibilidad de conocer a tu posible pareja está más cerca de lo que imaginas, marcado por la carta de la esperanza, ¿ok? Así de sencillo. Seguimos con el siguiente signo, Tauro. Vamos con Tauro. Tauro, 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 Tauro. Tauro, está marcado, vamos a ver qué cartas marcan a Tauro. Pensamiento, 8 de espada y 11 de espada. Pensamiento, 8 de espada y 11 de espada. 8 de espada y 11 de espada. Que es el caballo de las espadas. Vamos a ver qué nos dice, mire qué belleza. Como surcando, bueno, como a toda velocidad este caballo, ¿no, Quinte? Presionante. Este es un caballo guerrero, por cierto. Bien. Luna en Tauro, para Tauro solteros del 8 al 14 de diciembre de 2016. Luna en Tauro. Así como aquel que se acuesta boca arriba, simplemente dejándose llevar por las aguas transparentes de un río hasta encontrar las personas que lo reciben acertadamente en el amor, así tú, aun cuando te encuentres solo, actualmente, simplemente al percibir la serenidad de tu entorno, al avanzar con paso certero por la vida, eso lo marca el caballo de espada, el 11 de espada, lograrás ir superando todas las etapas a nivel personal que te conlleven al encuentro con ese grupo de personas, con ellas, marcada, este grupo de personas, marcada por la carta del pensamiento. Ese grupo de personas, y simplemente utilizando tu discernimiento certificado por usted por la carta del pensamiento, lograrás tomarle la mano a esa que consideras adecuada en el caso de las damas, simplemente lograrás percibir el abrazo anhelado para así concretar la unión en pareja. Así de sencillo. Cuando se dice lograrás ir superando todas las etapas a nivel personal, situaciones a nivel personal que son etapas que hay que superar, eso está marcado por el 8 de espada. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos a seguir. Géminis Indecisión Géminis Indecisión Haz de basto Y 10 de espada Géminis Solteros Amor 8 al 14 de diciembre de 2016 Así como aquel que celebra en medio de fiestas como estos que están celebrando aquí, ¿ves? En pantalla Y los fuegos artificiales La llegada del amor como un abrazo como estos abrazos que están siendo anunciados para él. Así tú también podrás esta semana reunirte para consolidar y celebrar la unión de la pareja. Debes de quedar atrás los días de soledad para darle paso a ese encuentro tan anhelado en donde deberán de buscar un lugar para habitar juntos. Ahora bien, si tú como hombre ya tienes hogar, tú como hombre, ¿quién lo dice? Este no es espada, el hombre que está aquí, que se lo certifique a usted. Así de sencillo. Raider le viene a decir que lo que están diciendo los cielos es certero, es correcto para que usted tenga certeza, certidumbre de que esta es la energía astroespiritual. Eso sí, con fortaleza le llega a usted con Raider, que es uno de los horóscopos más poderosos que existe en el mundo. Para habitar juntos, ahora bien, tú como hombre, ¿quién? Este hombre que está aquí que ven en diez de espada, sí señor. ¿Podrás aprovechar la oportunidad en las mañanas para darle a tu pareja todos aquellos detalles marcados por el as de basto tan importantes que la hagan sentir que ella vale? De tal forma que podrás como hombre, es decir, tú como hombre, este que está aquí, este que ves en pantalla, aprovechar la mañana para, por ejemplo, servirle el desayuno, es decir, llevarle un as de basto. Un pequeño detalle, un pequeño presente. Es que es la mano que viene de los cielos a traer algo, ¿ves? A veces esos cielos nos toman a nosotros y nos impulsan. Cuidado, si no a esos, ese a veces se convierte en eso, en ese casi siempre, ¿ok? Que somos tomados por manos celestiales, ojo, en el mejor de los casos. Hay veces que no, hay veces que hay otras cosas que toman a las personas. Arte, torre y rey de copa vienen a anunciar a cáncer. ¿Qué les parece? Arte, torre y rey de copa, imagínense ustedes, estamos bastante medievales hoy. Ahí está. Bien. Alegría, se acerca la Navidad, sol en casa once, así como aquel que ha sido encadenado en sus manos y apartado a la oscuridad. Este rey de copa se ha sido apartado aquí, así como están estos en esta oscuridad. Y como hombre le toca vivir la soledad. Solo certifica para usted la torre. Lejos de su pareja, mientras su dama estando en luz sueña con el amor. Así tú como hombre, ¿cuál hombre? Este hombre que está aquí. El rey de copa, señores, que está a villa de un río, ¿qué tal? Qué bella carta. Así tú como hombre podrás observar cómo el amor se ha apartado de ti. Quizás producto de las discusiones y los vaivenes de la vida. En algunos casos toca vivir esa experiencia. Lo importante será nunca jamás resignarse porque recuerda que siempre brillará una importante luz para ti. En los cielos, ¿eso quién lo marca? La carta del arte. Se lo certifica usted con mucho respeto la carta del arte. de tal forma que mantener la esperanza en el futuro será un factor primordial para que puedas avanzar en medio de la soledad. Es decir, en medio de la carta del rey de copa. Es posible, escúchame bien, es posible que el factor laboral te haya hecho descuidar el amor a ti, rey de copa. Eso se lo certifica usted, el rey de copa. Pero ten presente que nada es para siempre. Mientras tengas su mente en un firme pensamiento positivo es de ser conectado con el arte. Es decir, tú, este hombre, conectado con el pensamiento positivo que lo da las alas. ¿Lo ves? Qué bonito. Bellísimo, ¿verdad? Como hablan las cartas. Las cartas son, tienen una filosofía espiritual muy bella. Tú señalando al arte, señalando a Dios pero conectado con la energía del arte en la tierra. ¿Lo ves? Lograrás conectarte con la estrella que brilla para ti en los cielos. ¿Viste qué bonito? Porque él está señalando a los cielos. ¿Ves qué bien? Y así superarás el camino de oscuridad este de la torre para encontrarte con esa escalera hacia el éxito en el amor. Escalera hacia el éxito en el amor que pueden ser también alas en el amor señaladas por el arte. Alas o escaleras. ¿Ok? Las escaleras es un camino más duro en el mundo espiritual. ¿Ok? Pero las alas son mejores. De eso se trata llegar a las alas. ¿Ok? Vamos a Leo. Espléndido el tarot de hoy. ¿No? Espléndido como los cielos se lucen hablando, expresándose. Leo. Qué impresionante. Tranquilidad. Hoy se viene a aportar el tres de oro y el diez de vato. Este caballero siempre sale en este tarot siempre aparece este caballero el diez de vato. Él siempre está presente. Él siempre sale en cámara. Pues le fascina la cámara. Hoy nos acompaña hablando de personas así que son seres que son algo travieso. Nos acompaña Cupido con sus alitas porque él insiste en ser muy tremendo en unir a las personas. Por eso nos acompaña Cupido. Leo. Soltero amor. Del 8 al 14 de diciembre 2016. Tú como dama soltera marcada por la carta de la soledad de la tranquilidad. Tendrás la posibilidad de asistir a una fiesta en donde todo se encontrará propicio inclusive para bailar. En ese momento en el cual pases por las mesas podrás observar un caballero ¿Quién? Este caballerito que está aquí que siempre le gusta salir en estas cámaras. Siempre le fascina salir en mis videos. Que gentilmente se acercará a ti. ¿A quién? A esta dama representada por la tranquilidad. Recuerda que unir las manos en medio del baile y los giros les permitirá acercar la luz de ambos para que la estrella que está en los cielos los una. Tú como hombre ¿Quién? Este hombre que ves en pantalla. Tú como hombre soltero ¿Ves que él está soltero? Siempre deberás tomar la pauta. Prepárate con tu mejor sonrisa. Recuerda que la gentileza no quita lo valiente. Ser gentil y compartir un pequeño presente que hará resaltar por encima de los demás. Recuerda que asistir a pequeñas reuniones en donde se celebre un cumpleaños o boda te permitirá integrarte a la energía de alegría universal y un corazón abierto te estará esperando. Recuerda que como hombre tú el que está en pantalla hoy papel protagónico diez de basto haciendo el papel protagónico hoy. Que como hombre estarás expuesto a la energía del amor eso lo certifica el amor es algo así con forma de corazón ¿lo ves? A través del tres de oro te lo certifica. Pero lo que viene más que todo este tres de oro a hablarnos es de un corazón ¿ok? La energía del amor del corazón universal que se emanará de la tierra. Imaginemos esta figura del tres de oro con un color rojo con este color rojo que está aquí por eso viene marcado con puntos rojos ¿lo ves? Porque también viene a hablar de amor que se emanará de la tierra para que así se pueda lograr ese pensamiento de unión en la pareja que te conviene de unir tu corazón con alguien verdaderamente valiosa para tu vida. ¡Qué hermoso horóscopo este de solteros! Las cartas hoy bueno pues y los cielos botándose por la ventana ¿no? Ellos luciéndose con todo como siempre. Renacimiento doce de copas muchos poderes espirituales acompañándonos en esta obra de los solteros ¿ok? Muchos poderes espirituales sobre todo Cupido que viene como a ser una obra especial en este horóscopo acompañándonos ¿ok? Recuerden amigas amigos estamos llegando ya estamos cerca a los 5.000 suscriptores somos un campo de luz que está creciendo muy importante por eso hoy también viene a hablarnos Cupido viene a acompañar esta obra de luz para fortalecer la obra de luz masiva que ya se está haciendo acerca de casi 5.000 personas del mundo una obra bien importante de luz ¿ok? Virgo soltero en el amor del 8 al 14 de diciembre 2016 así como aquel que es arrastrado por el piso recuerda que Virgo viene marcado por el renacimiento la reina de copa y la reina de espada así como aquel que es arrastrado por el piso y sin piedad llega a la pata de la bestia para intentar sin piedad llega a la pata de la bestia para intentar aplastarlo así muchos se sentirán al percibir la soledad que puede ser algo despiadado a nivel personal una soledad despiadada a nivel personal siempre la marca a una dama que puede ser reina de copa pero recuerda que por encima de esos monstruos que intentarán hacer que tu autoestima se pierda en el infinito tendrás la oportunidad inmensa que será esperanza para ti de sentir el brillo de una estrella brillando para ti en los cielos mira la reina de espada ves ella está en medio de los cielos ves se lo certifica usted la reina de espada así que recuerda que la pureza en el amor te espera simplemente siéntela como brilla en tu corazón eso lo marca la carta del renacimiento para que así puedas tener claro que vales mucho como persona y que todo es transitorio eso lo certifico para usted con esta bella dama el renacimiento vamos con Libra viene a hablarnos Libra si señor Libra vamos a ver que nos va a decir los cielos de Libra Libra vamos a ver que bonito condescendencia mago ahorcado vamos a ver el ahorcado vale impresionante impresionante la carta del ahorcado bueno vamos a ver si hoy el mago salva al ahorcado Júpiter en Libra así como aquel que es recibido por antiguos brazos de amor representado en esa dama que antes representó momentos intensos de amor y que producto de la separación ya no está marcado esa separación ok así tú también tendrás la posibilidad de realizar la llamada a esa dama que antes fue para ti un pilar fundamental en el amor para tu existencia esa es la carta clarito del arrepentimiento clarito lo certifica para usted el arrepentimiento ok está hablando del arrepentimiento recuerda que como dama podrás recibir la llamada de tu exnovio es decir de él el que está ahorcado ok en forma de un cordial saludo todo dependerá de ti así que salir a cenar o comer juntos podrá representar momentos verdaderamente especiales enfocados al reencuentro no te dejes llevar por la depresión que la marca la carta del arcado que causa la oscuridad en el amor recuerda que siempre tu corazón estará brillando en luz ahí entra el mago a hablar ok lo que te permitirá tener esa iniciativa suficiente para generar los cambios que deseas en el amor eso lo certifico para usted con la carta del mago recuerda que como hombre vuelve a hablar el mago es posible que sientas el deseo de tener más de una pareja quizás comiences a sentirte como el león el rey de la selva todo palabra por palabra que os he dicho el día de hoy está certificada por las cartas con gráficos con dibujos con señas con señales con mensajes con colores todo lo que se dice en este horócopo está certificado para que usted tenga certeza de que lo que están diciendo los cielos no es cuento tiene veracidad y otros seres han dibujado esas energías y las han plasmado en cartas porque son energías que se repiten con el paso del tiempo porque la energía del amor se repite para que sea el continuo de la vida ¿entienden? por eso está eso ha sido dibujado desde hace ya más de 500 años porque no es cuento son energías que están en el ambiente fortuna cuatro de copa enamorados ¿a quién le salen esas cartas? a Scorpio solteros del 8 al 14 de diciembre 2016 así como aquellos que frente al altar sienten que las perlas se han caído y que como novio simplemente toca quitarse la corbata y como novia la desagradable situación de quitarse el velo eso lo marca el novio aquí en los enamorados y la novia aquí en los enamorados porque está al revés la carta ¿ok? porque simplemente la boda no se realiza así mucho podrán observar como compromisos quedan aparentemente seguros quedan verdaderamente inciertos porque entra una energía muy poderosa del leopardo la cual viene a robar las esperanzas surgidas en el amor recuerda que nunca debes desfallecer tu voluntad eso lo marca la carta de la fortuna si se ha perdido una oportunidad de establecer una relación formal en pareja es posible que a la vuelta de la esquina encuentres una sorpresa en la cual simplemente surja la posibilidad de un anillo de diamante de compromiso eso lo certifica para usted la carta de la fortuna el amor universal brillará para ti así que como hombre soltero vuelve a hablar este hombre soltero que ves en pantalla ya lo ves el lujo de detalle hasta el hombre soltero como hombre soltero encontrarás que vestirte elegantemente el hombre afortunado ok y usar tus mejores colonias combinará muy bien con la personalidad que sientes en tu ser que está influenciada por una estrella en los cielos que está brillando especialmente para ti cuando se dice que es posible que a la vuelta de la esquina encuentres una sorpresa en la cual simplemente surja la posibilidad de un anillo de diamante de compromiso la vuelta de la esquina eso lo marca el cuatro de copas en el amor para los solteros y cuando se habló del hombre soltero eso está súper certificado por el hombre que viene a hablar de la fortuna ok el hombre que viene de amarillo de dorado es decir el hombre que viene investido en oro ¿qué tal? ¿qué les parece? bellísimo ¿verdad? bellísima para ir comprendiendo la vida o sea este momento también no es solo de horócopos sino creo que para poder compartir lo humildemente que he comprendido el tarot con todas y todos ustedes sagitario compenetración luna sagitario nueve de oro ve esta mira estábamos anunciando los oros llegó el nueve de oro ve esta carta cae al revés sol en sagitario así como aquel que al caminar por la playa solitario como lo hace él caminando por la playa solitario ok simplemente simplemente se deja caer de espalda para pensar en su amada ¿en quién? en ella en esta que deja aquí en pantalla y sobre todo reflexionar sobre los errores cometidos para no volverlos a cometer es como aquel que desea retroceder el tiempo este que desea retroceder el tiempo pero al percatarse la realidad simplemente se resigna saturno el sagitario las escaleras en el amor se rompen en la base de los peldaños eso lo marca la carta de la luna así que como aquel que intenta subir y simplemente todos los peldaños se caen eso se lo certifica usted la carta de la luna y la escalera gira hacia un lado así tú podrás observar como la posibilidad de la relación de pareja se disuelve los cambios de la vida hacen que cada uno tenga que tomar senderos diferentes y es posible que ella quien que ella esa que está aquí esa que está aquí hablando se haya cansado un poco de la rutina estirar la mano e implorar su mirada no tendrá mucho efecto si no se realizan acciones contundentes para el reencuentro ¿quién viene a hablar de ese reencuentro? la carta de la compenetración para sanitario solo solteros ¿ok? solo solteros seguimos mucha alegría estamos cerca ya de los 5000 suscriptores estamos muy felices estamos muy alegres logro o te habla Capricornio el logro la reina la bella dama que yo quiero mucho la reina de oro mi amada reina de oro y el nueve de espada saludos a todas las damas que son reina de oro que saben que hecha carta y saben que ellas son reina de oro mis saludos cordiales del corazón Capricornio si tú sabes hecha carta y eres reina de oro y me sigues cada día y quieres dar tu mensaje en la cajita de comentarios del video hazlo para que otros también te conozcan las reina de oro son espectaculares Capricornio amor del 8 al 14 de diciembre 2016 Mercurio en Capricornio así como aquel hombre que haciendo intentos continuos vía internet vía telefónica solo marca este hombre que ves en pantalla de nueve espadas por lograr alcanzar a esta dama a esta bella dama que yo amo siempre a la reina de oro que tanto anhela ves a las reinas de oro uno siempre las anhela y las ama y ella simplemente deja ver pequeños destellos de pétalos de rosa las reinas de oro son así lo certifico esta carta la reina de oro lo certifica que dan indicio de una posibilidad en el amor así tú como hombre ¿quién? ese que ves en pantalla tú como hombre sentirás una gran emoción al intentar lograr llenar de detalles a esa dama que tanto anhela las reinas de oro son muy anheladas siempre esto lo certifica la carta de la reina de oro y tú como mujer ¿quién? ella la reina de oro sentirás como crece el amor desde tu interior al observar como te colman de detalles eso hará que tú puedas progresivamente ir sintiendo la confianza necesaria dada por el logro se lo certifica usted con la carta del logro para lograr ¿ves? hablando del logro se dice para lograr palabra cierta ¿ok? establecer una cita formal recuerda que un ramo de rosas certificado para usted mira la rosa ¿ves? el detallito de la rosa ¿ves el florero? ¿ves la rosa? recuerda que un ramo de rosas es algo muy tradicional pero durante mucho tiempo ha dado su fruto es decir amigos de Capricornio no han perdido hoy su tiempo los cielos vinieron a hablarles las cartas vinieron a certificarles lo que dicen los cielos hasta con los detallitos de las rosas y todo no han perdido su tiempo el tiempo de ustedes es valioso y yo me esmero en darles lo mejor de los cielos y certificárselos con la tierra ¿ok? porque yo sé que el tiempo de ustedes es valioso amigos de Capricornio por eso los valoro y los aprecio ¿cómo? dándoles lo mejor no les puedo dar otra cosa sino lo mejor Acuario Esperanza 10 de Espada una carta ruda en el amor 2 de Basto también es fuerte porque es una carta muy terrestre ¿ok? Acuario Soltero el 8 al 14 de Diciembre 2016 pero está bonito con Venus en Acuario así como aquel que en la orilla de la playa Toma con su mano derecha el agua ajá miren esto este es un juego de manos que nos habla el mundo espiritual Toma con su mano derecha el agua ¿cuál agua? esta agua que ves aquí abajo ¿ves la mano derecha? ¿ves el agua abajo? ok escucha lo siguiente ahora y la deja caer nuevamente al mar ¿a dónde? a este mar que ves en pantalla azul aquí abajo ¿ok? mientras recuerda el tiempo pasado ella está recordando el tiempo pasado porque esta estrella esta estrella está como azul o gris ¿ok? eso nos habla del pensamiento orientado al pasado mientras con su mano izquierda ahora mira la mano izquierda sostiene a ese anillo mira el anillo hipotéticamente ahí representado como un diamante o una copa en forma de diamante sostiene el anillo que desea haber puesto en su princesa amada ¿en cuál princesa? se está hablando de esta bella dama ¿la ves en pantalla? así tú también podrás entender que las derrotas sufridas en el amor forman parte de las experiencias de la vida ¿cuáles derrotas? las derrotas que trae el 10 de espada para los solteros en el amor pero recordarás que tienes en tu mano izquierda el futuro vamos a ver la mano izquierda que tiene el futuro ¿por qué? porque en la mano izquierda miren hay una flor la flor puede estar hablando también de futuro ¿ok? esta flor que ves en la mano izquierda de ella puede estar hablando de futuro que tienes en tu mano izquierda el futuro así que eso será como una luz que te mantendrá firme la luz que ves en torno a ella ¿ok? Marte en acuario así como aquel que ha acostado comienza a ver su camino en el amor y entiende que han sucedido rupturas importantes rupturas importantes eso lo marca el 10 de espada que lo han conllevado a la situación de soledad actual ¿a quién? a él que está solo marcado por el 2 de basto lo cual forma parte de un proceso de reflexión profunda pero en medio de su pensamiento está claro de que puede tener mucho alcance en el amor porque alas doradas lo acompañan así tú entenderás que esa gran persona que tiene cerca es hora de activarla e invitarla a tomar un batido que los conduzca al encuentro de las miradas y la unión en el amor es decir unir a este 2 de basto con esta bella dama el cruce de las miradas se habla del cruce de las miradas de este 2 de basto de este hombre que está aquí con esta bella dama que está aquí ¿qué tal? bellísimo ¿verdad? bellísimo el amor cuando es hombre mujer así es bellísimo y hay que resaltarlo ¿ok? por eso Cupido habla de hombre y habla de mujer ojo con eso aunque hoy en día hay nuevas modalidades las cuales respetamos muchísimo pero Cupido habla de hombre y mujer ¿ok? Pisi templanza rueda y emperador Pisi solteros el 8 al 14 de diciembre 2016 Neptuno en Pisis así como aquel que camina por un camino de piedras este señor está caminando ¿lo ves? por un camino de piedras porque él está sentado el emperador está sentado este no este está caminando y siente el dolor por eso está un poquito dobladito pero tiene la serenidad porque él está marcado por la templanza ¿lo ves? todo como se une son factores multivariables que se unen en un análisis bien puntual ¿ok? pero hay múltiples variables unidas la serenidad porque sabe que en su mente tiene corona dorada representada aquí arriba y su pensamiento está inspirado así tú también entenderás que al final del camino te puede estar esperando el amor con los brazos abiertos todo dependerá de cuánta velocidad le decidas imprimir al camino en este caso no hay duda de que la decisión de lograr consolidar una relación eso lo marca la carta del en este caso el emperador ¿ok? el emperador lo marca emperador porque se habla de consolidación de una relación de una decisión importante ¿ok? dependerá de tu capacidad para afrontar la adversidad de la vida y una vez resuelto ese dilema que lo trae la rueda en el amor para los solteros podrás tener la confianza necesaria de avanzar al logro de tu meta eso lo certifica para usted el emperador de tu meta en el amor recuerda que ella no te va a estar esperando toda la vida quien te lo dice la carta de la rueda la fortuna así que como dice reclamanos a la obra así se ve simple amigas amigos fin fin del horóscopo ¿ok? fin del horóscopo vamos ahora he dicho que este horóscopo es solar al ser solar tiene que ser de sabiduría no solamente de alegría también tiene que irse hacia la vertiente de la sabiduría porque si no sería solar a medias ¿ok? al ser solar hoy les voy a hablar de la cultura celta viene marcado por el viajero cita textual de wikipedia la cultura celta está formada por tradiciones transmitidas de forma oral destacando las historias incluidas en el cielo de Ulster como el cuento del cerdo de Magdato la batalla de los bueyes de Wallinger o Brickryu los autores griegos y romanos describen a los celtas como personajes fantasiosos y turbulentos muy amigos de armar camorra esto esto era aún más cierto durante sus festines los festines eran una parte importante de la vida de la nobleza celta a menudo se celebraban festines para celebrar la victoria en una batalla los guerreros tenían entonces la oportunidad de agardear de sus hazañas antes de trinchar la carne chau chau Gracias.